A irnos a nuestro neado móvil junto a Vanessa Fuentes, hablamos con el presidente del Colegio Médico acerca de esta situación frente al COVID-19. Adelante, por favor. Muy buenos días, estamos en el Hospital San Juan de Dios con el director, doctor Wilfredo Anzuategui, que nos va a comentar por qué el nosocomio se encuentra en emergencia en estos momentos. Buen día, soy el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. Ya de comentarle que hasta ahora tenemos 75 colegas que son los que están contagiados, 70 de ellos están de baja, 5 de ellos se encuentran en terapia intensiva y de estos han fallecido 2 más en este transcurso de esta semana. Entonces eso nos deja un saldo de 5 fallecidos en el transcurso del mes de diciembre y el inicio del mes de enero. Eso es muy lamentable porque estamos viendo de que está existiendo ahora un relajamiento peor en estas fiestas de fin de año. Eso hace que la virulencia aumente a nivel del medio ambiente y de los pacientes que están siendo contagiados llegan a los centros hospitalarios donde se expone de esta manera al profesional en salud. Vamos a contarle que no solamente es del sector público sino también de la seguridad corto plazo y del sector privado, de los colegas que están contagiados y que han sido dados de baja. Doctor, ¿cómo afectan estas bajas la operatividad de este centro de salud? Bueno, no solamente en el sector público sino también en lo que es la seguridad corto plazo, pues vemos disminuidos los recursos humanos, aún más todavía no se ha definido la contratación de los nuevos recursos humanos hasta la fecha. Por lo tanto, a esto hace que aproximadamente un 40% de los existentes están dados de baja de los profesionales en salud. Eso va a agravar más la situación de la atención a nuestros pacientes que están aumentando. Vamos a ver nosotros en el transcurso de esta semana que va a ser la cantidad que es la real en la cual ha existido en las fiestas de fin de año. Lo vamos a ver entre el 5 y el 7 aproximadamente del mes de enero. Eso vamos a saber nosotros la curva epidemiológica que es la que nos va a decir. Doctor, ¿han determinado alguna medida de reducir la atención o algo similar ante esta emergencia? Bueno, eso es lo que está provocando, ¿no? La caída de nuestros profesionales en salud, el contagio de los mismos, hace que se disminuya la atención no solamente en la consulta externa sino en la emergencia. Porque, como lo digo, hasta ahora no se han dado las nuevas contrataciones, no se han dado los ítems al personal ni a los recursos humanos necesarios para los profesionales en salud. De esa manera se está reduciendo lo que viene a ser la atención de las consultas externas y la atención de la emergencia porque no se repone a nuestro personal caído. Muchísimas gracias, doctor. Esta es la situación en el Hospital San Juan de Dios y, en general, el doctor Anzuategui, como presidente del Colegio de Ingenieros, afirma que hay 75 médicos de baja por COVID en el contexto de este rebrote que está viviendo Santa Cruz. Esta es la información. Haremos seguimiento a este tema durante la jornada. Adelante, Dayana. Muchísimas gracias, Andrés. Ahí estábamos escuchando al presidente del Colegio Médico sobre esta situación que está alarmando en el sector salud.